Mis hermanos y hermanas, hemos tenido una conferencia maravillosa. No hay nada que se pueda comparar con esto en cualquier lugar del mundo. Cuando ustedes piensan que nos hemos reunido aquí, en este lugar tan hermoso, y que lo que hemos dicho ha sido transmitido a todas partes del mundo para que toda la gente en todo el continente puedan escuchar a nuestro Dios viviente, es verdaderamente un milagro. Todo lo que aquí se ha hablado se ha hecho de una forma tan extraordinaria. Quisiera que hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar a todas las autoridades generales. Lamentablemente, no ha sido posible. Los representantes de las organizaciones auxiliares nos han inspirado con sus mensajes. Las oraciones nos han inspirado del mismo modo. La música ha sido magnífica. Estamos agradecidos por este formidable centro de conferencias en el que nos reunimos y por la tecnología que ha permitido que nuestras palabras se transmitan por toda la tierra a nuestros miembros en muchas tierras. Ojalá hubiese paz en la tierra y rogamos constantemente porque la haya. Ahora dejamos con ustedes nuestro amor y nuestra bendición. Que el Espíritu del Señor more en sus hogares y que el amor reine en sus relaciones familiares. Rogamos por esto, al despedirnos de ustedes durante otros seis meses en el sagrado nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y dejo mi amor y mi oración a todos ustedes en su nombre, aún el Señor Jesucristo. Amén. Amén.